de la señal de milenio. Estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo para este domingo 22 de noviembre y vamos a ver qué sucede en territorio nacional. La condición es estable, sin pronóstico de precipitación y así se mantiene para esta jornada la parte norte, centro, sur y sureste del país. Únicamente se puede presentar algún chubasco, alguna lluvia, pero esto de manera muy ocasional en partes de Chiapas, Tabasco, el sector sur de Veracruz y la península de Yucatán, hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil. Se presenta nubosidad todavía en Villa Hermosa, ya portea para la máxima de 26 a 27 grados. Cancún alcanza los 28 sin pronóstico de lluvia, pero la condición es diferente para Chetumal, una máxima de 27 a 28 grados. La Blanca Mérida alcanza los 29, ligera nubosidad, pero temperatura estable de 28 y hasta los 29 grados. Aquí en la capital del país la temperatura mínima 9 grados, al momento hay una máxima de 22 soleado y sin pronóstico de precipitación. Monterrey con pronóstico de lluvia en 20%, una máxima de 26 los próximos días, valores mínimos de 16 y hasta los 17 grados. Guadalajara, la perra tapatía alcanza de 26 y hasta los 27. ¿Qué sucede? En Acapulco, la máxima de los 31, Oaxaca se queda hasta reportar de 24 y hasta los 25 grados sin pronóstico de lluvia. Toluca, la capital del Estado de México, es de las temperaturas mínimas a nivel nacional de 2 y hasta los 3 grados. Hay una máxima de 20 a 21 sin pronóstico de lluvia, pero si se presentan estos bajos valores de temperatura, incluso esta condición prevalece para próximos días. Puebla, la angelópolis alcanza los 23, los próximos días los valores al despertar de 8 y hasta los 9 grados. Tlaxcala a los 22, hay lluvia en Jalapa y en Veracruz con máxima de 26 y hasta los 27 grados. León llega a los 27, soleado sin pronóstico de lluvia, la condición es estable y así se mantiene para este día. Saltillo a los 21, parcialmente soleado, los próximos días con mínimas de 11 y hasta los 13 grados. Aguascalientes a los 24, Zacatecas en 20 y San Luis Potosí con máxima de 20 y hasta los 21. Chihuahua a los 27, soleado y sin pronóstico de precipitación, la condición es estable y así prevalece, continúa y se mantiene para los próximos días. Ciudad Juárez a los 23, lunes y martes amanece de 9 y hasta los 10 grados. Pero ¿qué estará pasando en Durango? El valor dominante a los 26 los próximos días, valores mínimos incluso de 7 y hasta los 8 grados. La Laguna hasta los 27 que sucede en Ciudad Mante una máxima de 29, Linares en 26 y Ciudad Victoria con temperatura estable de 27 y hasta los 28 grados. Pachuca solamente 17 grados para esta jornada, la zona de La Paz con un valor dominante de 30 a 31, tiempo seco. Hay lapsos de sol importantes para los cabos con máxima de 31 y hasta los 32 grados. Mexicali alcanza a los 27, Hermosillo a los 32, los próximos días amanece eso sí con un ambiente fresco de 12 y hasta los 15 grados, extrema precaución a proteger a nuestros pequeños y también a las personas de la tercera edad. Tijuana llega a los 22, la fase lunar, fue cuarto creciente este sábado 21 de noviembre y cambiamos a llena este lunes 30 de noviembre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase un excelente tarde.